Que buena noticia Gracias a Kennedy que salvó al mundo Vamos a festejar Como se nota que Chris ama Jill Hechos el uno para el otro Oye Martin, pues ni siquiera son novios A ver dime una parte donde diga que andaban o eran pareja Bájale de huevos ese güey, bájale Es una mujer respetable No la deberías de ver con lujuria No Y ahí le dejamos Ahorita les cuento más Seis horas más tarde Lilisa to futari de evento Nantoyuka Corewa Vimio ni deeto Pói no dewa Al fin se dio cuenta Eh vaya que eres lento Mate Y mientras tanto el mujerón de esta historia Ay el amor Como vuelve de estúpida la gente Díganme que no El que tenga huevos que me diga que no Al día siguiente Pero espérate, espérate Vas a flipar Sem, se, senpai Oú, Lili A, o, sentí Ah, o matase Sías Eshermóza A変ですか? ¡No! ¡Qué asco! ¡Muñecota! ¡Mira nomás qué mujerón! ¡Cosa bien hecha! ¡Pelón! ¡Qué desastre! ¡Qué horror! ¿Y ahora para qué me va a servir esto? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oh, eso es lo que me va a servir! ¡Y por supuesto que me va a servir! Bueno, pues, me parece que hay un espacio para que me despliegue el tiempo. ¡Wow! ¡Este sujeto sabe lo que hace! ¡No lo sé! ¡Aún estoy convencido! ¡¿Qué tal?! ¡Liri-samo! ¡Dato! ¡Puede que me lleve la idea! ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¿Qué no ves? ¡Hoy solo aquí a los otros autos! ¡Pero esto es un resultado muy fuerte! ¡Pues a ver si se aprovecha y se liga la N Hathaway, ¿no? ¡A ver si se la liga! Yo en este chaval confío mucho. De verdad, tengo fe. Medio segundo después... ¿Qué pasa, viejo? ¡Por favor! ¡Me estás decepcionando! ¡Oh! ¡No más te encuentras, te voy a balanear y te voy a machetear, eh! ¡No más te estás escuchando, güey! Cuando ves que hace eso Yo creo que es momento de Oye, coger tus armas Y retirarte de la batalla Tienes que casarte con esa chica ¿Por qué es lo más honroso? No, porque es lo mejor que has tenido No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Ya valió madres entonces, eh Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Ya valió Verga Verga Wow, que viejota Creo que es muy obvio que sí Ey, métete con mi familia Con mi carrera Arráncame las piernas Pero con mi plan No te metas Porque si no vamos a tener problemas, viejo Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso No me había dado cuenta, Finn Gracias por decírmelo Oh, haberlo dicho antes ¿Por qué está la policía afuera? ¿Por qué está la policía afuera? Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Que buena respuesta Que buena respuesta Eres mi ídolo Si ves esto, te quiero En efecto En efecto, es cine Un encendedor, porfa, güey Para completar el meme Hora de ser pervertido Disculpa No, ya no te estoy poniendo atención Porque lamentablemente Me han abundado Las ganas de caldear Sí, claro, claro que sí Por supuesto que sí Sí, sí Patricio, estás loco No, estoy caliente Ay, ya me dio la calor Pero no calor Así normal Calor del rico Así es, bandita Esto es cine Ay, ya no te estoy poniendo